Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Del Carmen Artesanal y te invito a ver esta customización, transformación, personalización o reciclado, como le quieras llamar, de esta cartera que estás viendo en pantalla. La mía era una cartera que he conseguido oferta y como me gustó mucho este modelito, si mal no recuerdo en ese momento eran 25 pesos que pagué por esta cartera, lo que voy a hacer es tratar de eliminar estas manchitas, como no puede ser de otra manera en mi caso voy a hacer decoupage nuevamente, tengo muchas servilletas decoradas y tengo un pegamento especial para textil, esta cartera es de cuerina y este pegamento sirve perfectamente para este material, es un pegamento flexible e impermeable, o sea que el papel no va a sufrir ningún deterioro con el paso del tiempo, ya que luego de hacer el decoupage vamos a aplicar toda una capa sobre el papel, teniendo en cuenta de cubrir toda la superficie donde hay papel, así esto queda impermeabilizado y protegido, incluso se puede limpiar con un pañito húmedo sin ningún problema. Música Gracias por ver el video 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 Como siempre se los dejo en la esquina de la pantalla Por si quieren pasar a verlo Y lo voy a reciclar Ya que yo como garantilla No la voy a utilizar Y voy a hacer todo el borde De esta tapita del bolsillo Me parece que queda Muy lindo el contraste de las tachas Con la puntilla No sé, me pareció Como para desestructurar un poco Lo que sería más bien romántico Y como les digo que hay que cuidar las terminaciones También agregué unos flecos en la parte inferior Previamente antes de decidirme A ver que diseño quiero yo para la cartera Esto me llevó mucho tiempo decidirme Si la quería romántica Si la quería étnica Como quería transformar esta cartera Pero bueno, fui probando Y este fue el resultado que más me gustó Incluso al final les voy a dar un plus Una llapa Para un accesorio justamente de cartera Ahora lo que les digo Las terminaciones También le edito un ribete Con una gamusa finita negra Un cordón de gamusa fino Que tenía Para que quede obviamente Mucho más armónico Y mejor terminado Eso sería todo por la parte frontal De la cartera Me gustó mucho el resultado Así que ahora vamos a la parte posterior Que es la que tiene quizás Más deterioro Más manchitas Y aquí es donde vamos a hacer nuevamente De coupage Porque no encontré otra forma De salvar esta parte de la cartera Ya que tiene muchas manchas Entonces voy a utilizar la misma servilleta Pero lo voy a aplicar en toda Toda la parte posterior Con este mismo pegamento Cuando hacemos de coupage Siempre van a quedar algunas arruguitas Si ustedes quieren eliminarlas O minimizarlas Con una bolsita de nylon Así como ven en imágenes Van a ir retirando suavemente Porque es muy delicada la servilleta Y más cuando está húmeda Así que suavemente van retirando Esas arruguitas O por lo menos Las vamos a disimular bastante Y aquí también Una vez que terminamos Y dejamos secar El coupage Vamos a dar nuevamente A plastificar Con este pegamento Dándolo a una capa En toda Toda la superficie Cuando este pegamento Haya secado Vamos a darle Las terminaciones También agregué Los flecos En la parte inferior En la parte de la manija Tuvo un percance Se los voy a contar Medio que se me fue Rompiendo el papel Como les digo Húmedo Es sumamente delicado Con esta gamosita También lo que voy a hacer Es tratar De disimular Esa parte Y ahora si les cuento De la llapita Que les había contado El plus Que vamos a hacer Un accesorio Para esto O para cualquier cartera Vamos a hacer El llaverito Es fácil Solamente hay que armarlo Como les digo Yo voy a utilizar Una borla En color beige A la cual La enganché A una piedra Que aparte De la borla Es la protagonista De este accesorio Porque es una piedra Bastante importante En tonos beige Así como marmolada Y bueno Luego la cadena Y vamos a también En mi caso Yo agregué Este zapatito Me parece simpático Y que queda Muy femenino Así que este es El accesorio Que yo les quería mostrar Un extra Para esta cartera Que me parece Que es el complemento Ideal Espero este trabajito Les haya gustado Yo hace rato Tengo esta cartera Dando vuelta Que quería reciclar Así que bueno Por fin Ya la terminé Y la voy a disfrutar Es una cartera Muy particular Pero me parece Súper original Sé que nadie En el mundo Nadie va a tener Una cartera Igual a esta Les dejo Un beso Enorme Enorme Agradeciendo como siempre Sus compañías Sus likes Sus hermosos comentarios Me alegra mucho Hacerles compañía También yo A ustedes Y como siempre Las espero En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!